Aquí me pongo la sabreona por doquier Con su alegría, crecerismo y placer Aquí me pongo la sabreona por doquier Con su alegría, crecerismo y placer Marín lo toco, ella es como un vallenato Es más alegre que el baile del garabato Lo baila en el canal, el coye lento, lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama Marín lo toco, ella es como un vallenato Es más alegre que el baile del garabato Lo baila en el canal, el coye lento, lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama En Satanita, tamborcito y aviación Hay quien lo baila con alegre vacilón En Satanita, tamborcito y aviación Hay quien lo baila con alegre vacilón Marín lo toco, ella es como un vallenato Es más alegre que el baile del garabato Lo baila en el canal, el coye lento, lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama Marín lo toco, ella es como un vallenato Es más alegre que el baile del garabato Lo baila en el canal, el coye lento, lo aclama San Antonio lo baila y lo reclama ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!